Gracias. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Un saludo al pueblo ecuatoriano, especialmente a la provincia de Loja, que ha permitido que nuevamente esté representándolos desde esta curul para trabajar juntos por Loja y por el sur de la patria. Inicio lamentando profundamente el asesinato de una joven mujer lojana, por lo que quiero expresar mi solidaridad a los familiares y amigos, compañeros de la universidad, de Jocelyn Quesada Sarango, una joven estudiante víctima de femicidio, quien desapareció el pasado 25 de noviembre, sí, justamente el día en que se conmemora la erradicación de la violencia de género y que tristemente fue encontrado su cuerpo el día de ayer sin vida y con signos de violencia. Desde esta curul exigimos a la Fiscalía y a la Policía Nacional celeridad y transparencia en las investigaciones para que este femicidio, así como los otros de 277 mujeres que han sido asesinadas en Ecuador en lo que va del año, no queden en la impunidad. Así también estamos fiscalizando y exigimos que se activen los protocolos y mecanismos previstos en la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer para que se brinde el apoyo necesario a la hija de Jocelyn, una niña de cuatro años que queda en la orfandad frente a este atroz crimen. Ya entrando en la materia, colegas legisladores, tratamos este proyecto de ley que fue presentado por una integrante de la bancada de la Revolución Ciudadana y que ha sido unificado con un proyecto presentado también por la colega asambleísta Dayana Pazley, cuyo objetivo y contenidos fueron notablemente expuestos por mi compañera Marcela Holguín, proponente y ponente de este proyecto. Esta ley que busca eliminar la brecha salarial de género, sin lugar a dudas, da un paso más en el largo camino para construir una sociedad más justa y equitativa, una sociedad en la que tanto mujeres como hombres sean reconocidos en igualdad de condiciones por el trabajo que día a día realizan para poder mantener sus hogares y para impulsar el desarrollo de nuestro país. Históricamente, las mujeres hemos sufrido discriminación en todos los ámbitos de la vida, solo por el hecho de ser mujeres. Y no es un invento, como algunos creen, es una realidad. En el Ecuador, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 20%, según el informe del Consejo de Igualdad de Género y ONU Mujeres, publicado en el año 2017. Ecuador hoy se enfrenta a una grave crisis, crisis de inseguridad, de desempleo, de falta de oportunidades, de brechas salariales mucho más profundas. Por eso es urgente que demos solución a esta problemática y también me sumo a felicitar que hoy, en esta primera sesión donde debatimos leyes importantes, se haya considerado este proyecto de ley. Gracias a esta ley, hoy nos sumamos a países como Islandia, que ha encabezado esta lucha por eliminar la brecha salarial de género, al implementar en su ordenamiento jurídico leyes que exigen a las empresas demostrar que están pagando de manera equitativa a hombres y mujeres, permitiendo identificar las inequidades salariales. Otro ejemplo es Alemania, con su ley de transparencia salarial, que hace que las empresas con más de 200 personas revelen información sobre la brecha salarial de género, impulsando a que estas empresas adopten medidas correctivas. En nuestra región tenemos Argentina, que implementó la ley de protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, reconociendo de esta manera la importancia de garantizar la igualdad salarial como parte integral de la protección de los derechos de las mujeres. Otro ejemplo de la región también es la legislación chilena, que destaca la importancia de la transparencia en las políticas salariales con su ley de equidad de género en el trabajo, exigiendo de esta manera que las empresas informen sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres. A este camino hacia la equidad se une hoy nuestro país, estimados colegas. Desde esta asamblea que retoma nuevamente su trabajo al servicio de las y los ecuatorianos, tenemos la oportunidad, pero sobre todo el deber histórico con las presentes y futuras generaciones, de aprobar esta ley orgánica para la igualdad salarial entre mujeres y hombres, una ley que sin lugar a dudas avanza en la protección y desarrollo de los derechos humanos, para garantizar que las remuneraciones sean iguales en el desempeño de una misma labor y así reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, teniendo los empleadores la obligación de reportar al Ministerio de Trabajo las acciones implementadas para conseguir este objetivo. Así también los empleadores que cumplan con sus obligaciones legales en cuestiones de género recibirán una certificación de cumplimiento por parte de esta cartera de Estado. Y en caso de quienes se sientan afectadas, podrán acceder a vías administrativas de reclamo para exigir el respeto a sus derechos, debiendo el empleador responder a la persona trabajadora y que sea el Estado, a través de sus instituciones, quienes garanticen los derechos de las mujeres trabajadoras. Como integrante de la Comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, me llena de satisfacción haber aportado al inicio de este periodo legislativo en esta ley junto a los comisionados para que hoy demos un paso más hacia la igualdad. Para concluir, estimados compañeros y compañeras, es indispensable que sigamos trabajando por una sociedad donde la igualdad salarial entre mujeres y hombres no sea sólo un objetivo, sino sea una realidad entendida y aceptada por todos los elementos sociales. Desde esta curul que le pertenece al pueblo de Loja y que le pertenece también a las y los trabajadores, a las mujeres y a los jóvenes de la patria, seguiremos legislando para construir un país donde todas las personas seamos respetadas y valoradas como seres humanos y nunca más seamos discriminadas por ningún motivo, mucho menos por nuestro género. Gracias, señor presidente, colegas asambleísticas.